Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. El asombro que tiene el rey Herodes por los rumores que oye hablar de Jesús. Él escucha que se habla de Jesús y de todo lo que Jesús está realizando y él se inquieta porque unos dicen que es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, otros dicen que es Elías, otros dicen que es uno de los profetas, pero Herodes recuerda que a Juan el Bautista lo mandó decapitar, entonces no puede ser él. Y él se sorprende y tenía ese deseo quizás de conocer a Jesús, de saber quién era aquel que estaba como armando el alboroto, como que estaba haciendo tanto, se hablaba tanto en la región de esa persona que él no conocía. Muchas veces en la vida, queridos hermanos, nosotros podemos vivir esta experiencia. Podemos escuchar a hermanos nuestros que hablan de la presencia de Jesús en su vida, de personas que han sentido y que han vivido una experiencia de Dios en sus vidas y simplemente nos quedamos como Herodes desde la barrera o desde la parte de afuera, contemplando y quizás cuestionándonos de quién será, pero no tomamos la iniciativa de acercarnos y de conocer a Jesús. Entonces la invitación es a que en este día podamos reflexionar, recordando el día de ayer meditábamos el Evangelio del llamado de Mateo, que era un hombre pecador y sin embargo aceptó el llamado de Jesús. Pues hoy que este Evangelio nos cuestione como Herodes, pero que no nos quedemos simplemente en esa intención de saber quién es Jesús, sino que tomemos la iniciativa, que nos desacomodemos de nuestra vida diaria y busquemos ese acercamiento a Jesús. Quizás hay muchas personas que no han tenido la experiencia de conocer a Jesús, pues los invito para que se acerquen y sepan y se alimenten de Jesús, Eucaristía y así muy seguro podrán fortalecer más su vida espiritual. No nos quedemos como Herodes simplemente preguntándonos quién es Jesús, sino acerquémonos y dejémonos tocar y dejémonos acompañar por él. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.